Buenos días, mi nombre es José Francisco Luis y soy concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Villa de Maso. Hoy les vamos a proponer al concurso que optamos, que convoca la Palma Renovable, a la instalación de nueve placas fotovoltaicas. Como ven, vamos a proponerle este colegio, donde tenemos dos cubiertas planas, posibilidad de poner esas nuevas placas en dos cubiertas. Esta es la primera, que está situada en la parte izquierda del colegio y en la parte central de este colegio vamos a tener la posibilidad de colocar esas nueve placas. En cuestiones de consumo, este colegio es el que más consume de las unitarias del municipio, con lo cual hemos propuesto esta instalación. Tiene un consumo máximo en pico de 1,6 kilovatios, con lo cual cabe dentro de la posibilidad que sea sostenible de la instalación que nos proponen, que es de 2,5 kilovatios. En cuestiones de autoconsumo de este colegio, va a ser un autoconsumo cercano al 100%, puesto que la actividad es de mañana en este colegio. Y por las tardes y días festivos y lo que es en vacaciones, la energía captada la vamos a poner, revertir a lo que es el excedente a la red, como energía limpio, con lo cual vamos a mitigar un poco lo que es la huella de carbono y también vamos a poder sufragar, con los que no pueden revertir al propio ayuntamiento, parte de la cuota de la energía contratada. Por otro lado, también nos podemos beneficiar de hacer talleres didácticos, ya que el colegio los puede realizar y otros colegios del municipio también pueden venir para ver estas instalaciones una vez que estén instaladas, y involucrar también a los padres y concienciarlos del consumo de procedentes de energías limpias o energías verdes. Nada más, esperando que valoren nuestra propuesta positivamente, se despide José Francisco Luis.